Hoy México nos necesita unidas en un nuevo trato para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad. Necesitamos un nuevo trato verde, porque si se sigue sobreexplotando y destruyendo nuestra tierra, muy pronto llegaremos a un punto en el que no habrá ni planes, ni cuarentenas, ni vacunas, ni medicamentos, ni cubrebocas que puedan salvarnos. La evolución mexicana es nuestro llamado. Nuestro plan para hacer un nuevo trato con y por las mujeres. Un nuevo trato por la paz, por la salud, por la justicia social y la justicia ambiental.